Si tu vecino fuma, tus hijos también. El humo de segunda mano es tóxico, principalmente para los niños. Puede viajar desde el apartamento de tu vecino y entrar en tu casa por el sistema de ventilación, las ventanas, grietas en las paredes y enchufes. Protege a tu familia. Entérate como en don'tblowitfresno.com Patrocinado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno y la Coalición Libre de Tabaco. ¡Gracias!